Sí, sí, bastante contento por haber debutado otra vez de nuevo en el fútbol venezolano, contentísimo, pero bueno, un poquito mal por la derrota, pero bueno, vamos a seguir trabajando para poder enfrentar el próximo partido contra Caracas. Sí, sí, por la lluvia creo que se puso un poco más rápida, un poquito alta también ahí está el estadio y el estado de la mitad en la cancha está un poquito mal estado y por fuera está muy bien, pero creo que jugamos muy bien un partido completo, tuvimos dos errores, dos errores que ellos aprovecharon de gol, nosotros bueno, por ahí pues pudimos siempre contrarrestar en los últimos minutos para tratar de empatar el partido, no se pudo, pero bueno, vamos a tratar esta semana para enfrentar el próximo partido. Bueno, esa es mi forma de jugar y cuando uno tiene jugada tiene mucha ansia de ganar y de ganar esos partidos y de día a día seguir luchando por el equipo que ahora estoy defendiendo, pero bueno, no es fácil y bueno, estaremos trabajando para seguir de mi persona, para no solamente defender, sino solamente para marcar y que el equipo siempre se lleve los tres puntos. No, no, para nada, el fútbol venezolano ha crecido demasiado, ha crecido demasiado y vine con la expectativa de ganar y con el Carabobo y subirlo muchísimo más arriba de mi personal y en el Carabobo y Club, venir al fútbol venezolano no es bajar un escalón, si te pones a pensar así creo que en la autoestima lo tiras por el suelo y de mi parte la autoestima mía no está por ahí. Sí, sí, obviamente, es difícil cuando tú estás en un club grande como el Caracas Fútbol Club y de repente te vas, cosas bonitas que viviste en ese club y lo tienes que enfrentar, entonces uno como futbolista, bueno, tienes que a veces vestir otra camiseta, defender la muerte y el próximo partido esa es la que me toca a mí, voy a jugar con el equipo, en contra del equipo que me dio mucha satisfacción en el fútbol, mucha alegría y ahora, bueno, la estoy viendo en el Carabobo y voy a defender al Carabobo hasta el final. Bueno, lo primero que pasó fue que, y en Caracas, es difícil, y en Caracas, pues bueno, con la afición que tiene, por toda su estructura, nosotros también tenemos una gran afición que nos acompaña día a día, contento por ese lado, unos motivos que me llevó al Carabobo también por su afición y realmente, bueno, lo primero que haga es un partido bonito, que no se haga violencia para ningún equipo y que gane el mejor y, bueno, y que sea mejor para el Carabobo, no, nada más, por mi respeto, por respeto al club, porque siempre que estaba afuera y venía, necesitaba para entrenar, siempre me acogieron para entrenar, siempre me ayudaron, a Fili, mi respeto a todo el club, a la afición, como me trataron de que tuve mi estadía en el Caracas y no, no, no lo cerraría jamás, no diría nada.